En esta hora establecemos un contacto con nuestro compañero Baker Díaz, quien se encuentra en los talleres del Metro de Caracas en Propatria, a propósito de una visita para verificar el avance en la reparación de nuevos trenes. Veamos. Agradecemos el contacto informativo que establecemos a esta hora desde los talleres del Metro de Propatria, donde se llevó a cabo esta visita por parte del Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arriaza. Por supuesto, vamos a conversar con él para que nos diga las impresiones durante esta visita a los talleres del Metro de Propatria. Sí, bueno, aquí estamos viendo los milagros de la clase obrera, precisamente aquí en el patio 1, en los patios y talleres del Metro de Caracas. Estamos viendo en primer lugar los nuevos, hay que decirlo, son nuevos, porque no es una repotenciación simplemente, sino que han sido intervenidos integralmente. Como dicen en términos técnicos, es un overhaul de los trenes del Metro de Caracas. Ahí están, vamos ya para el octavo, que se van a incorporar y calidad absoluta, partes y piezas sustituidas en Venezuela, re-mecanizado hecho en Venezuela. Y bueno, gracias a los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, gracias al conocimiento acumulado y hoy desplegado y desatado de los trabajadores y las trabajadoras. Hace dos años se comprometieron con el presidente Nicolás Maduro, que es de la casa, esta es la casa del presidente Maduro, se comprometieron en una serie de proyectos, estamos viendo aquí uno, que es, son los primeros vagones para un tren de personal de Bauxilum, para que vayan allá hasta Pijihuahuas, en el estado de Bolívar, y puedan trasladar dignamente, con aire acondicionado, con comodidad, a los trabajadores y trabajadoras y a la comunidad de aquella zona. Bueno, eso era un vagón que en otro país hubiese pasado a ser chatarra. Bueno, aquí lo hemos recuperado, lo hemos repotenciado y está a la disposición del pueblo venezolano. ¿Cuánto se ha ahorrado la República en esto? Bueno, el ministro Hipólito Abreu nos podrá dar alguna respuesta. Pero lo hermoso es que en los tiempos de dificultad, cuando las crisis, bueno, arrecian o devastan, o hacen que surjan los poderes creadores del pueblo y que los propios pueblos, gracias a la crisis, puedan no solo reponerse, sino elevarse y crecerse ante la dificultad. Estos trabajadores y trabajadoras se han elevado, se han crecido. Lo hemos visto en PDVSA, lo hemos visto en la CBG, lo hemos visto en la cementera, lo estamos viendo en Metro de Caracas. Y bueno, vamos hacia una Venezuela próspera, pero no solo próspera porque haya o no más ingresos de una fuente o de otra, sino próspera porque los propios trabajadores, la clase obrera, se ha elevado en conciencia, en capacidad, está obrando, está generando soluciones y va a satisfacer las necesidades del pueblo. Una importante información ofrecida del ministro de Industria y Producción Nacional sobre esta visita a los talleres de Metro de Propatria, pero es el ministro del Poder Popular para el Transporte Hipólito Abreu que nos puede hablar en materia presupuestaria. ¿Cuánto se ha ingresado en estos talleres para estos planes de recuperación y cuántas personas o manos de obra está siendo utilizadas? En primer lugar quería agradecer la visita de nuestro hermano Jorge Arraza, ministro de Industria, que vino para acá a visitarnos en los patios de talleres de Metro de Caracas, dentro de un plan de visita también que incluye otros tipos de trabajo que venimos desarrollando de manera conjunta. Hay una alianza estratégica que fue recientemente consolidada entre el Ministerio de la Defensa, Ministerio de Industria y Ministerio de Transporte, a los fines de trabajar de manera mancomunada proyectos comunes. Uno de los proyectos comunes que tenemos nosotros, por supuesto, es el desarrollo del sistema ferroviario nacional. Y el sistema de ferroviario nacional incluye, por supuesto, la recuperación de todo el sistema tecnológico y todo el sistema de movilización que tiene Metro de Caracas. Podemos decir que el día de hoy, hace dos años, estuvimos acá, suscribimos a través del primer encuentro ferroviario, actividad que se hizo de manera conjunta entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Transporte, en este mismo patio de talleres, con el presidente de la República, firmamos un acuerdo que no fue suscrito, pero que ahora sí estamos suscribiendo para el desarrollo del proyecto Tren Caracas, por ejemplo, por mencionar uno de ellos. Proyecto que en otros países hemos visto desarrollos similares de mejoramiento de trenes que superan los 7 millones y medio de euros. Y nosotros ya a esta altura llevamos un... vamos rumbo a un octavo tren, vamos a cerrar el año con 10 trenes totalmente repotenciados, con ingeniería nacional, con tecnología nacional, hecha por nuestra clase trabajadora. Estamos colocando también ya, como que dice, exportando tecnología. Ya los trenes, estos trenes que tienen, datan de más de tres décadas, cuatro décadas, están siendo recuperados y ahora se van a poner al servicio en diferentes partes del país. En el caso de Boussiloun, tenemos una propuesta de enviar unos primeros dos vagones totalmente actualizados. Se cambió tecnológicamente, no requiere catenaria, no requiere tercer riel, va a ser acoplado directamente a una locomotora que le va a suministrar energía, que también se va a entender tecnológica con mente de coger cuando frene, cuando haga encendido de luces, un trabajo bien bonito que venimos haciendo. Yo no me queda otra cosa que decir, que en base a la gran experiencia de desarrollo que ha tenido el Ministerio de Industria, en particular el trabajo logrado en lo que son las industrias básicas, en la que es la recuperación de nuestro sistema de producción de, digamos, de acero, de materiales, de aluminio. Ahora vamos a entrar en una nueva etapa en lo que es el desarrollo de todos estos grandes proyectos tecnológicos que vamos a tener y que el próximo año seguramente va a ser un año de grandes noticias para Venezuela. Bien, escuchaban declaraciones del Ministro del Poder Popular para el Transporte en esta visita a los metros, a los talleres del Metro de Caracas, justamente en Propatia, donde han destacado y han felicitado a la mano trabajadora, a la clase obrera que ha estado desplegada haciendo este tipo de actividades. Venezuela, sin duda alguna, es ejemplo en el mundo en reconstrucción y reparación de vagones para fortalecer los servicios de trenes a nivel nacional. Con esta información, yo retorno al contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.